hola qué tal hoy les voy a enseñar cómo solicitar una cita previa para renovar el dni lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador en este caso yo elijo google chrome y lo que vamos a hacer en la barra de direcciones vamos a poner esta página www.citapreviadnie.es vamos a hacer enter y va a ingresar a la página bien acá tenemos la página para la solicitud de la cita lo que vamos a hacer es ir acá abajo donde dice iniciar la solicitud y vamos a hacer clic sobre ese enlace bien se va a abrir esta página contra el sistema y vamos a tener que llenar todos estos nuestros datos el número de documento la letra el equipo de expedición y la fecha de validez el día mes y año o permanente vamos a ingresarlo acá todos estos datos los podemos sacar de nuestro dni bueno y después por último introducimos los caracteres que dice que se visualizan a continuación en este caso 13 7b los ingresamos y ponemos enviar datos bien una vez que enviamos los datos ya ya podremos poner la fecha en que nosotros queremos tener esta cita vamos a poder poner el horario del día dependiendo del cupo que haya pero el tema es que podemos elegir elegirlo eso sería todo es lo único que es que se debe realizar de esta manera ya tenemos ya introducida la cita para poder obtener para poder renovar nuestro dni además también vamos a vamos a poder ingresar el lugar la zona donde nosotros queremos introducir donde nosotros queremos realizar este este trámite podemos elegir la zona más cercana a nuestro domicilio eso sería todo lo único que tenemos que tener a mano para llenar este este formulario es nuestro dni como se puede ver acá puede ser con el dni electrónico o con el dni antiguo cualquiera de las dos maneras acá tenemos una guía para poder introducir nuestros datos bueno eso sería todo muchas gracias hasta la próxima que nos vamos a ir a ver acá y y Gracias por ver el video.